empezó a continuar de matemática para el aula número uno chicos y chicas hoy vamos a continuar vamos a continuar con la resolución de crecimiento de la semana pasada nos habíamos quedado pues en situaciones con conjuntos como se han visto en la pantalla bien, vamos a recordar un poquito así cortito nada más vamos a recordar algunas cositas bien, si me escuchan, ¿verdad? a ver, Lucianita, Saray, confirmame por favor ¿me escuchas? Lucianita, Saray, ¿me escuchas? aló, aló sí, profesor ahora sí, ya miren chicos, ahí en la pantalla tenemos un conjunto el conjunto universal tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B ahora, esta parte, esta de acá está formada por los elementos que pertenecen solamente al conjunto A repito, está formada por los elementos que pertenecen solamente al conjunto A la parte central está formada por los elementos que pertenecen al conjunto A y B a la vez repito, al conjunto A y B a la vez y en la parte derecha está formada por los elementos que pertenecen solamente al conjunto B al conjunto B, perdón y lo que se encuentra afuera o sea, no pertenece, mira, esta zona de acá no pertenece ni al conjunto A ni al conjunto B ya, teniendo en cuenta esto vamos a resolver los ejercicios ¿qué nos faltan? me voy a dejar pero me voy a llevar me voy a llevar, creo que esta etiqueta control C ahora sí, vámonos con la resolución de los ejercicios a ver por acá, por acá claro, habíamos terminado hasta la página 2 vamos entonces desde la página número 3 me voy a acercar me voy a acercar me voy a acercar de manera adecuada a ver, por acá te dice acá dice, en un grupo de niños en un grupo de niños 30 comen plátano y 44 comen mandarina si 18 comen mandarina y plátano ¿cuántos son los niños del grupo? bien necesito primero necesito primero pues generar el espacio respectivo así y a continuación a continuación chicos y chicas voy a pegar la figura ajá reducimos un poquito un poquito nada más el tamaño y ahora sí vamos a colocar los datos bien vamos a colocar los datos a ver qué dice acá en un grupo de niños 30 comen plátano o sea, tenemos el primer conjunto está formado por los que comen plátano repito el primer conjunto está formado por los niños que comen plátano esto lo vamos a representar con la letra plátano de P pues va a ser el conjunto P así que colocamos repito el conjunto P P de plátano ¿listos? colocamos entonces acá P de plátano vamos a cambiar el pincel creo que este se ve este es P de plátano y el otro conjunto pues M de mandarina son dos conjuntos M de mandarina ahora si 18 comen mandarina y plátano 18 comen mandarina y plátano o sea comen ambas frutas a la vez les pregunto ¿en qué zona voy a colocar 18? ¿izquierda? ¿centro? ¿derecha? ¿o afuera? a ver ¿izquierda? ¿centro? ¿centro? claro que sí el centro ¿no? entonces vamos a colocar vamos a colocar acá 18 18 niños comen plátanos y mandarina bien perfecto pero sabemos pero sabemos que hay 30 niños que comen plátano 30 30 niños que comen plátanos el conjunto P está formado por 30 elementos les pregunto chicos si el conjunto P está formado por 30 elementos me puede indicar cuántos elementos hay acá en la sección de la parte izquierda cuántos elementos tendremos cuántos elementos hay es lo que le falta para llegar es lo que le falta no 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 es lo que le falta para llegar a 30 ahora te voy a explicar así mira te voy a explicar así mira por favor mira la pantalla me voy a tomar la sección amarilla y la sección de color rosa parece ya lo voy a secar ya este conjunto tiene 30 elementos este conjunto tiene 30 elementos bien pero acá hay 18 cuánto hay acá cuánto tiene que haber acá si en total es 30 a ver si me ayudan vamos con la manito con la participación por la manito y Ancari me puedes indicar cuántos elementos hay en la sección de color rosa y Ancari 12 profesor claro que sí 12 pues tiene que haber 12 ahora ¿por qué 12? porque 12 más 18 me da 30 ajá entonces colocamos acá 12 listo y Ancari muy bien perfecto excelente explicación ya esto lo voy a subir un poquito lo voy a dejar ahí ahora vamos vamos con el conjunto M el conjunto M es esto lo que pasa es que la sección de color amarillo pertenece a ambos conjuntos chicos la sección de color amarillo pertenece a ambos conjuntos bueno sabemos que en la sección de color amarillo pues hay 18 entonces la pregunta ¿cuántos cuántos elementos hay en la sección de color turquesa? sabiendo sabiendo que hay 44 niños que comen mandarinas 44 niños que comen mandarinas a ver voy a llamar Nils Nils Chocotas lo escucho Nils o Nils ¿cuántos elementos hay en la sección de color turquesa? Nils ¿cuántos hay Nils? se pintar de verde así está mejor así está mejor a ver Nils ¿cuántos hay? no te escucho ahora sí lo leí 26 claro tiene que haber 26 ahí en la sección en la sección de color turquesa o celeste parece tiene que haber 26 ¿por qué 26? porque en total ¿cuántos comen mandarina? mandarina pues son 44 faltó colocar acá mandarina hay 44 niños eso significa pues que en la sección de color celeste hay 26 26 ¿bien? ¿cuántos son los niños del grupo? bueno a mí no me indica no me está indicando nada y si hay niños afuera no entonces el número total de niños vamos a superar digo vamos a sacar esto un poquito el número total de niños sería la suma pues ¿no? hay que sumar entonces vamos a colocar acá el por tanto el por tanto por tanto por tanto el total el total es igual a la suma de 12 más 18 más 26 y eso nos da ¿cuánto? 30 30 56 hay 56 niños en total hay 56 niños en total ¿bien? vamos a reducir un poquito el tamaño para que encaje creo que ahí está bien ¿bien? ¿alguna pregunta? ¿se entendió? voy a preguntar a ver a lesia evaluarte señorita ¿tiene alguna consulta? ¿se entendió? sí solo que eso también se puede hacer con multiplicación ¿cuál es? o solo con suma o sea lo o sea de 18 para que te dé 30 ¿algo así? ya te entendí Alesia mira lo que podemos hacer es esto Alesia vamos a hacer esto voy a borrar vamos a ver ya te entendí a qué te refieres ya mira voy a borrar ese 12 ¿cómo encontramos 12? ya para encontrar ese 12 lo que lo que lo que se hace es el total es 30 entonces para hallar ese 12 lo que tenemos que hacer es rastrar 30 menos 18 así así se encuentra el 12 en el otro caso Alesia en el otro caso pues hay que para hallar 26 para hallar 26 lo que hemos hecho es rastrar 44 menos 18 o sea lo encontramos a través de una sustracción Alesia ¿qué te parece Alesia? Ay ay yo entendí gracias ¿le visto Alesia? ven con los colores con los colores ayuda bastante además recuerden que el conjunto vamos a colocar ese etiquete también el conjunto P está formado por la parte de color rosa y la amarilla y el conjunto M está formado por la parte de color celeste y la amarilla Leonardo Leo ¿me confirmas por favor si se entendió Leonardo? sí listo Leo bien vamos con el siguiente conjunto pero antes antes vamos a copiar esto porque siento que lo voy a necesitar dice de un grupo de niños 45 prefieren jugar con carros además se sabe que a 30 les gustan los carros y los aviones ¿cuántos prefieren jugar solo con carros? bueno lo mismo generamos el espacio respectivo para poder desarrollar el ejercicio ajá así bien a ver pegamos el esquema pegamos el esquema listo ahí está el esquema bien y dice de un grupo de niños 45 prefieren jugar con carros entonces como carros empieza con C como carros empieza con C voy a colocar entonces acá C C ¿cuántos hay? 45 lo voy a subrayar 45 prefieren jugar con carros o sea quiere decir que el conjunto de la izquierda tiene 45 elementos 45 elementos y el conjunto y el otro conjunto dice además se sabe que a 30 les gustan los carros ah se sabe que además que a 30 les gustan los carros y los aviones eso eso ¿dónde lo voy a marcar? dice 30 les gusta carros y aviones o sea los dos conjuntos a la vez repito 30 sería la zona del centro porque dice prefieren jugar con carros y aviones el conjunto de la derecha está formado por los que prefieren jugar con aviones de la izquierda a carros y al centro los que prefieren jugar con carros y aviones hay 30 en total bien entonces de manera parecida ah dice acá ¿cuánto prefieren jugar solo con carros? ¿cuánto prefieren jugar solo con carros? ya entonces de manera parecida al al ejercicio anterior voy a sacar este bloque este bloque está formado este bloque corresponde al conjunto de los niños que prefieren jugar con carros con carros bien en total tenemos acá 45 elementos hay 45 elementos en la parte central hay 30 pregunta pregunta ¿cuántos elementos hay acá? a ver manito arriba manito arriba manito arriba Fernandita Martínez ¿cuántos elementos hay? 15 para mes claro que sí ¿no? 15 ¿no? 15 ¿por qué? porque 30 más 15 nos da 45 bien pero esta es la sección de color rosa la sección de color rosa está formada por los niños que prefieren jugar solo con carros vamos a marcar eso acá solo carros solo carros solo carros solo carros la que prefieren jugar solo con carros responde a esta sección ahí solo carros ¿cuántos prefieren jugar solo con carros? pues 15 la respuesta es 15 nada más además indico al inicio miren al inicio en el esquema que les puse ¿qué pasó? ¿qué pasó? y ahí está al inicio en el esquema que les puse miren acá ¿ven? la parte izquierda es solo A la parte derecha solo B y la parte central A y B ajá de esta manera pues los que prefieren jugar solo con carros pues sería ¿cuántos niños son? 15 15 niños comentarios consultas preguntas dudas manito arriba Antonio te escucho ¿tienes alguna consulta Antonio? Antonio te escucho ¿tienes alguna consulta Antonio? se me olvidó bajar la mano ah ya listo Antonio vamos entonces a ver se bajaron todos la mano pero están casi todos ahí desconectados está Alesia Antonio Fernanda Flavio Iancari Leonardo Lucianita está Nils Nuria hola Nuria bien continuemos entonces continuemos vamos con el ejercicio número 3 vamos con el ejercicio número 3 entonces acá vamos a marcar ejercicio número 3 vamos a borrar las alternativas para tener espacio y pegamos 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 ajá ahí va de un grupo de 20 niños son 20 son 20 niños en total bajamos un poquito esto ahí 12 practican fútbol 12 practican fútbol entonces fútbol ¿cuántos hay? pues 12 y 6 practican a ver 12 practican fútbol bien y 6 practican fútbol y baloncesto o sea eso va al centro 6 practican fútbol y baloncesto entonces en la parte derecha tenemos el conjunto de los que practican baloncesto bien ¿cuántos niños practican solo baloncesto? pero nosotros sabemos que cuántos niños en total son pues son 20 en total son 20 niños ¿bien? 20 niños en total bien si son 20 niños en total pregunta si en la parte central hay 6 niños ¿cuántos elementos hay acá? ¿dónde acaba de marcar? Lucianita Saril escucho señorita 6 claro tiene que haber 6 porque 6 más 6 me da 12 bien bien Lucianita ahora acá no me indica no tengo ninguna información sobre lo que se encuentra afuera entonces hay que asumir que afuera es 0 bien ahora 6 más 6 12 6 más 6 12 pero el total el total es 20 el total es 20 entonces ¿cuánto le falta a 12 para llegar a 20? y en este caso talzando en la mano hasta el techo y más allá 8 Antonio claro que sí 8 debe ser 8 como si fuera un rompecabezas chicos 8 ajá y la pregunta es ¿cuántos niños practican solo baloncesto? marcamos solo baloncesto ahí solo baloncesto baloncesto hay 8 niños que practican solo baloncesto y se acabó el problema solo baloncesto 8 ¿listo? me confirman por favor me confirman me confirman alza la mano si tienen alguna duda chicos alza la manito si tienen alguna duda Ian Kari te escucho Ian vamos Ian te escucho me olvidé de bajar la mano ya vamos a entonces llamar a ver no hay más no hay más con la manito el sal Miguel está aplaudiendo ahora sí chicos chicos y chicas práctica número 1 ejercicio 4 ejercicio número 4 la práctica número 1 por favor es a ver el ejercicio número 4 bien desarrollen el ejercicio me mandan la evidencia el 980761116 tiene exactamente 5 minutos por favor por favor escuchen trabajen trabajen con el esquema trabajen con este esquema que están viendo en la pantalla bien trabajen con el esquema por favor no lo puedo hacer en otra hoja eso claro en otra hoja no alcancé no alcancé en otra hojita pero por favor usen regla si posible colores también chicos pinten pinten así como está la figura para que se entienda muy bien ya chicos ya empezamos a contar el tiempo 5 minutitos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿tengo que hacerlo con los conjuntos igual? sí toma como ejemplo este gráfico Nashley así este ejemplo sí con claro hazlo con conjuntos hazlo con conjuntos bien y pinta por favor Nashley pinta para que se pueda para que la exposición bueno en caso de que vayas a exponer para que se entienda la resolución por favor ¿sí? ya listo sí chicos usen regla y colores por favor usen regla y colores para poder identificar con mayor exactitud cada sección del gráfico ahora sí chicos apago mi micrófono mientras ya mientras ustedes desarrollan me envían la evidencia por favor gracias Gracias. 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 Profesor, ¿me puede mandar su número al chat? Es que se me borró y no sé cuál es. 980, anota, anota, anota. 980-76-11-16, Antonio Javier. 980-76. O lo mando por el chat una vez. Vamos a para todos. 980-76-11-16. Ahí está. ¿Listo? Bien, decía. Flavio Urbina, ¿me escuchan? ¿Flavio? Sí, profesor. ¿Puedes ir a compartir la pantalla, Flavio? Ya, a ver. Espérate. Profesor, una pregunta, por favor, antes de que empiece. ¿Me escucho? ¿Está bien lo que he hecho o está mal? Ah, ya, ya, ya. A ver. ¿Por qué sumaría en total 27? Buena, buena observación. Ya, mira, vamos a leer el problema, ¿eh? Vamos a leer el problema. Vamos a ver si hay algún detallito. Vamos a revisar, a ver. Por acá tengo el problema. De un grupo de 25 niños. El total es 25. 14 comen fruta, ¿eh? 14 comen fruta. Bien. 14 comen fruta. Es decir, el conjunto a la izquierda debe ser 14. ¿Listo? Bien. Pero, por acá indica que 8 comen fruta y dulces. O sea, 8 va al centro. Flavio, 8 va al centro. Está bien. Si 8 va al centro, a la izquierda es 6. Para que me dé un total de 14. Pero el total de niños es 25. Entonces, 6 más 8, 14. Flavio, a 14, ¿cuánto le falta para llegar a 25? Le falta... 11. 11. 11, ajá. 11. Ya. Entonces, donde está el 19, va 11. Bien. A ver, corríjalo, por favor. Corríjalo y de ahí retomamos. Lo que pasa es que yo me fijé en la respuesta. La respuesta está bien. Pero ahora que me está mostrando el esquema, sí, pues hay que corregir ahí. Listo. Vamos a dar el pase. Vamos a dar el pase. Lucienita, Saré. A ver. Le voy a olvidar mientras vas arreglando eso. Y creo que Nils también va a participar. Lucienita, ¿estás ahí? ¿Estás lista? Sí, profesor. Ya un ratito, Lucienita. Quiero revisar lo que me envió Nils. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya, Nils, tu esquema está muy bien. Pero lo que pasa es que la respuesta es la que tienes que revisar. El esquema está perfecto, con colores inclusive, pero el esquema, pero la respuesta es lo que yo estoy... Es lo que debes revisar. O sea, la mayoría, la mayoría de ustedes con el esquema han acertado. El esquema está muy bien. El asunto es la interpretación del esquema. Porque la pregunta es, la pregunta es, ¿cuántos niños comen dulces, no? A ver, ¿a cuántos niños les gustan los dulces? Vamos a revisar. ¿Cuántos niños comen dulces? Pues esa es la pregunta. Bien. Vamos, Lucienita. Ahora sí, Lucienita. Listo. Bien, ahí está. Ven. Vamos, Lucienita. Te escuchamos. Ejercicio número cuatro. Ya. En un grupo de veinticinco niños, catorce comen fruta y ocho comen fruta y dulces. ¿Cuántos niños comen dulces? Primero hay que hacer el esquema. Y acá vamos, como en la pregunta nos dice que catorce niños comen fruta y fruta empieza con F, ponemos F, es igual a catorce. Y como no sabemos cuántos comen dulces. Y también dice que ocho comen fruta y dulces. Ese ocho lo vamos a colocar en el medio. Ya. A ocho. ¿Cuánto le falta para llegar a catorce? Seis. Y en el esquema colocamos el número seis. Y acá, como seis más ocho es... Catorce. Catorce. A catorce, ¿cuánto le faltaría para llegar a veinticinco? Ajá. Y el número que le faltaría, la cantidad que le faltaría es once. Claro. Pero, en la pregunta nos preguntan, ¿cuántos niños comen dulces? Tenemos que sumar once más ocho. Claro que sí. De igual a once más ocho, esa es diecinueve. La respuesta es la C. Diecinueve. Gracias. Claro que sí. A ti, Lucinita. Muchísimas gracias. Claro, está muy bien. No, pero, bueno, iba a decir que... Retoma el compartir pantalla, por favor, Lucinita, para explicar a tus compañeros. ¿Puedo poder volver a compartir o a exponer o ya no? Sí, sí, Flavio, un ratito. Vamos a terminar con Lucinita. Lucinita, retoma el compartir un ratito. Miren, ahí al centro, al centro, está formado por los alumnos o los estudiantes que les gusta, pues, a ver... Espera, vamos a colocar... Ya, frutas y dulces. Son los niños que les gusta fruta, frutas y dulces. Frutas y dulces, ¿bien? En la parte izquierda, el conjunto de la izquierda está formado por los niños que les gusta fruta, pero el centro es ocho, pero en total es catorce. Por eso ahí va seis. Bien, pero en total son veinticinco, pues, seis más ocho, catorce. ¿Cuánto le falta catorce para veinticinco? Pues once. ¿Bien? Entonces, el once se refiere a los niños que les gusta solamente dulces. Seis se refiere a los niños que les gusta solamente frutas, no dulces. Y los que están al centro corresponden a los niños que les gustan frutas y dulces a la vez. Pero la pregunta es, ¿cuántos niños les gusta dulces? Acá no te está diciendo solo dulces, no. ¿Cuántos les gusta dulces? Pues sería el conjunto de la derecha. Ocho más once, es decir, diecinueve niños. Gracias, Lucienita Sarín. Muy buena explicación. Ahora sí, Flavio Urbina, retoma el compartir pantalla, Flavio Urbina. Profesor, no se han revisado mal. Flavio Urbina, vamos. ¿Me escuchas, profesor? Ahora sí te escucho, Flavio. Flavio, ay, ay, ay. ¿Qué pasó, profesor? Estoy viendo tu respuesta. Ahora es como revisar. Ya. Flavio, Flavio, en este caso acá la pregunta es, ¿cuántos niños comen dulces? ¿Comen dulces? Y ya, pues, ¿se lo puedo corregir acá, no? No, no, corregirlo ya. ¿Qué tal? Claro que sí. Ahora sí. Sí. Sí, está bien. Ya. Porque 11, 11 se refiere a los niños que comen solamente dulces. Vamos, Flavio, así. Te escucho. Ya. De un grupo de 25 niños, 14 comen fruta. Ya. Y 8 comen fruta y dulces. Claro que sí. La intersección. Ya. Fruta con 14. Entonces, al 14 lo vamos a restar el 8, porque 8 comen fruta y dulce, o sea, fruta y dulce. Entonces, lo restaríamos como el 14. Y nos saldría 6. Entonces, 6 niños comen solo fruta y 8 niños comen fruta y dulce. Acá queremos saber cuántos niños comen dulce. Acá, en la pregunta dice, ¿cuántos niños comen dulces? No dice, ¿cuántos niños comen solo dulce? O sea, acá, 8 niños comen fruta y dulce. Fruta y dulce. Entonces, lo sumaríamos como el 8, que nos saldría 19. Ahora sí, pues. Ahora sí. Y 3 más 6 nos da 25. O sea, 19 niños comen dulce. Listo, Flavio Urbina. Muchísimas gracias, Flavio Urbina. Claro, al final, lo único que teníamos que hacer, chicos, era sumar 8 más 11. A ver, voy a preguntar, Alesia Baluarte, ¿qué te parece, Alesia? ¿Está todo claro, Alesia? Sí. Listo. Entonces, retómalo, compartí pantalla, retómalo, compartí pantalla, chicos, chicas. Listo. A ver, voy a comenzar por el chat. Sí. A ver, vamos a revisar a Ian Cari. Ya, Ian Cari, lo mismo. Vamos a responderte por acá. Ahora sí. Para complementar, en este caso, la exposición de sus compañeros, voy a resolver ese ejercicio. Entonces, como vimos en los ejercicios anteriores, primero necesito espacio. Por otra sección. Y pego el esquema. Acá está el esquema. Ya, ahora, ¿acá qué dice? Dice que en total son 25 niños. Repito, son 25 niños. Entonces, U, o sea, la cantidad total es 25. Pero del 25, dice 14 como en fruta. A ver, 14 como en fruta. Colocamos así, 14. Y 8 como en frutas y dulces. 8, al centro. 8 como en frutas y dulces. ¿Cuántos niños comen dulces? El conjunto de la derecha está formado por los que comen dulces. Bien, pero... Pero el conjunto de la izquierda está formado por los niños que comen, pues, fruta, ¿verdad? Te lo voy a sacar para explicarles esto nuevamente. Bien. Sacamos una copia. O sea, este conjunto está formado por dos partes. Acá indica que tiene 14 elementos. Pero si a la derecha hay 8, a la izquierda, ¿cuánto hay? Hay 6, pues. Porque 6 más 8 me da 14. 6 más 8, 14. ¿Cuánto le falta 14 para 25? Pero como se cae, 11. 11. Y la pregunta es, ¿cuántos niños comen dulces? Ya, la pregunta... Es hallar cuántos elementos tiene el conjunto de la derecha. Repito. La pregunta es, hallar cuántos elementos tiene el conjunto de la derecha. 1, 2. Así. Pero sabemos que al centro, sabemos que al centro hay 8, pues. Entonces, en la derecha, ¿cuánto debe haber? 11. ¿Por qué 11? Porque el total es 25. Repito, el total es 25. ¿Ya? Listo. Entonces, acá la pregunta era, ¿cuántos niños comen dulces? ¿Cuántos niños comen dulces? ¿Cuántos serían? 8 más 11, ¿no? O sea, 19. Nada más. A ver, Nashley, ¿qué te parece, Nashley? Confirma, Nashley. Sí, profesor. Entendé. Bien, vamos con el siguiente. De un grupo de 29 alumnos, 10 estudian inglés y francés. 17 estudian inglés, 4 estudian otros y demás. ¿Cuántos estudian solo francés? Ah, interesante. Interesante. Borramos toda esta sección. Son dos conjuntos. Los alumnos que estudian inglés y los alumnos que estudian francés. A ver. En total, son 29 alumnos. Entonces, acá vamos a colocar que el conjunto universal contiene 29 alumnos. El conjunto de la izquierda se ha formado por los alumnos que estudian inglés. El conjunto de la derecha por los que estudian francés. A ver, luego dice, 10 estudian inglés y francés. 10 estudian inglés y francés. Eso va al centro. Eso va al centro. 4 estudian otros idiomas. O sea, afuera. 4. 17 estudian inglés. Pregunta, pregunta. Si 17 estudian inglés, ¿qué significa eso? Todo esto es 17. Entonces, ¿me puede indicar si 17 estudian inglés? ¿Cuántos elementos hay acá donde estoy señalando? Ian Cari. ¿Cuántos hay Ian Cari? ¿Cuántos? ¿Esa es la sección? 7. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 7. Claro, pues tiene que haber 7. Ahora, miren chicos. 7 más 10 más 4. ¿Cuánto les falta para 29? 7 más 10 más 4. ¿Cuánto les falta para 29? 8. A ver, 7 más 10. 17. 17 más 4. 8. 8. 8. 8. Claro que chegues. 8. 8. Acá hay 8. Ya, pero ahora vamos con la pregunta. ¿Cuántos alumnos estudian solo francés? Solo francés. Ahora sí lo dice, solo francés. Ahora sí lo especifica, solo francés. ¿Cuánto? 8. Claro, solamente 8, ¿no? 8. Entonces, la respuesta sería, solo francés. 8. 8. Ajá, claro que sí. Entonces, 8 alumnos estudian solo francés. Solo francés. Francés. Listo, chicos. ¿Alguna consulta de este ejercicio? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? A ver. ¿Todo conforme? Bien, continuamos entonces. Ah, Nils, estás haciendo la manita, Nils. Te escucho. ¿Cuál es tu consulta, Nils? Profesor, no entendí muy bien, porque tenemos que tomar todo. Nils, repite, no te escuché bien. No entendí muy bien, porque tenemos que tomar todo. Nils, no te escucho bien. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, sí, escuché que no entendiste. ¿Pero qué parte no se entendió, Nils, para ayudarte? Eh, ¿por qué tenemos que sumar todo? ¿Por qué tenemos que sumar todo? Esa es tu pregunta. Sí, profe. Y es como si fueran las piezas de rompecabezas, pues, Nils. Es como si fueran las piezas de rompecabezas. El total sería la suma de sus partes, Nils. El total sería la suma de sus partes. Ah, ya, pues, ahora ya me he sumado. O sea, tenemos que sumar todo, pues, para que nos dé el total. Vamos con el número 6. 6, 6, 6, 6. Chicos, a ver. Práctica número 2. Práctica número 2, ¿verdad? Le voy a dar una mano acá. Vamos a graficar en esta sección. Práctica número 2, así. Y lo pegamos. ¡Pah! Uy, ¿qué pasó? Pegué otra cosa. A ver, acá está. Control-C. Y lo pego acá arriba. Ah, ya sé que se borró. A ver, sí. Espera, creo que se le pasó. Sí, a ver, espera un ratito, por favor, un ratito. Creo que me... Es el número, es el número 6, ¿no? Sí. Me adelanté mucho. Acá está, acá está, acá está, acá está. Este es, este es. Ahora sí, chicos. Ahí está. Usen el esquema. Ahí está, chicos. Ya, entonces, le voy a dar una manita, miren. A ver. Tenemos acá... Tenemos acá... El conjunto de la izquierda está... Bueno, primero son 26 niños, ¿eh? Vamos a colocar acá el total. Es 26. Bien. Salen a pasear. 18 de ellos llevan chompa. Chompa. ¿Cuántos hay? Pues hay 18. 18 de ellos llevan chompa. Chompa es el conjunto de la izquierda. 12 van en polo. Entonces, polo. Polo es el conjunto de la derecha. 12 van en polo. Y 5 niños llevan las dos prendas. Y 5 niños llevan las dos prendas. O sea, el centro, pues. ¿Cuántos niños no usan las prendas mencionadas? La pregunta es ayer cuántos elementos hay afuera, en la zona verde. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Vamos, vamos. 5 minutos con todo desde ahorita. Profesor. Te escucho. Pero es el 18 con el 12 y ya sale 30. Y no se ve 26. Pero hay una intersección, Flavio. Hay una intersección. ¿Recuerda eso? Por eso. Flavio, recuerda eso. A ver. Vamos a revisar. Ahí en total 26 salen a pasear. 18 de ellos llevan chompa. 12 van en polo. Y 5 llevan las dos prendas al centro. ¿Ya? ¿Cuántos niños no usan las prendas mencionadas? A ver. Déjame revisarlo. Vamos a revisar. Siento por acá. 13. Está bien, Flavio. Está bien. La ejercicio está bien planteado, Flavio. Ya lo revisé. Está bien. Está bien. La ejercicio está bien planteado, Flavio. La ejercicio está bien planteado, Flavio. La ejercicio está bien planteado, Flavio. 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 Gracias. 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 Chicos, ya para cerrar, prepárese Lucianita, Nils y Ancari, ¿sí? Y Ancari y Luciana, apruebanse los tres, chicos, ya para cerrar con la clase. Profesor, ¿puedo exponer? A lo que llama Antonio, Antonio, pero me enviaste evidencia, Antonio. Sí. Me puso que estaba bien. Ya, entonces, Antonio también, pero a ver, creo que no te había agregado. Te déjame revisar, Antonio. Ah, sí, porque no te había agregado. Por eso no sabía quién era. Ya, los cuatro ya para cerrar, pero chicos, máximo un minuto por cada uno. Ya, dejo de compartir la pantalla para ver esas exposiciones. Empieza Nils. Vamos, Nils. Nils, chiquicota. Vamos, Nils. Vamos, Nils. No, no se quiere salvar cosas. La imagen. No se quiere que ya se descargó. Antonio, tu micrófono está prendido, Antonio. Ay, mi hijo. Y ahora sí, Nils, empieza Nils, compara tu pantalla, por favor. Ya, por favor. Aquí nos están diciendo, 26 niños salen a pasear, 18 de ellos llevan chompa, 2 se van en polo y 5 niños llaman las dos prendas. ¿Cuántos niños no usan las dos prendas mencionadas? Aquí nos dicen que 26 niños salen a pasear. Entonces, el conjunto universal vendría siendo 26. 18 de ellos llevan chompa. Aquí es el chompa. 2 se van en polo. Aquí nos están diciendo que 2 se van en polo. Y 5 niños llevan las dos prendas. Por eso, aquí en mi intercepción pongo 5. Aquí nos están pidiendo, ¿cuántos niños no usan las tres prendas mencionadas? Entonces, aquí a las chompas tendríamos que darle 5, ya que aquí nos está diciendo que esto es llevada por prendas. Por lo que nos sale 13. Si a 2 le hacemos lo mismo, nos sale 7. ¿Y si sumamos? ¿Y si sumamos? 13 más 5 más 7 más 1. Más 1 nos daría 26. Por lo que la respuesta es 21 respuesta A. Listo, Nis. Listo, Nis. Vamos ahora con Iancari. Vamos, Iancari. Vamos, Iancari. Vamos, Iancari. Vamos, te escucho, Iancari. Vamos, Iancari. Vamos, Iancari. Ahora sí, Iancari. Profesor, en un grupo de 26 niños salen a pasear. 18 de ellos llevan chompa y 12 van con polo. Y 5 niños llevan las dos prendas. ¿Cuántos niños no usan las prendas mencionadas? Primero, debemos poner en el centro el 5. Después, restar, no, sumar 3, un número para que nos salga 18. Así, 13 más 5 que nos sale 18. Y 5 más 7 que nos sale 12. Todo esto, todo esto, deberíamos sumar 13 más 5 y más 7. 13 más 5 que nos sale 18. Y 18 más 7 que nos sale 25. ¿Y cuánto le falta al 25 para llegar a 26? Nos falta 1. Así, X igual a B1. Listo, muchísimas gracias, Iancari. Terminamos con Antonio, Antonio y Lucenita. Antonio, tú continuas por fuera, Antonio. Vamos, Antonio. Gracias, Iancari. Un día, profesor. Iancari, ya puedes dejar de compartir pantalla, Iancari. Gracias, Iancari. Gracias, Iancari. Parece que se colgó. Pero eso ahora no se puede proyectar. Sí, sonredo, ahorita, ahorita. Iancari, puedes dejar de compartir, por favor. Ya está, ahora sí. Listo, empieza, por favor. Vamos a poner. En la lectura nos explicaba que los niños que habían venido en un paseo con Polo eran 12 y con Chompa eran 18. Pero 5 en 5 iban con Polo y Chompa. Así que los resté 18 menos 5, 13. Y 13 niños fueron solo con Chompa. Y 5 menos 7, y 5 menos 12, sería 7. Y en total me quedaría solo uno. Y solo un niño, pues, sin ninguna de las prendas mencionadas. Claro, ese niño no usa ninguna de las prendas mencionadas. Listo, listo. Antonio, muy bien, Antonio. Y para terminar con Lucienita Sarif, vamos, Lucienita Sarif, para terminar contigo. Ejercicio número 6. 26 niños salen a pasear. 18 de ellos llevan Chompa. 12 van en Polo y 5 niños llevan las dos prendas. ¿Cuántos niños no usan las prendas mencionadas? Primero, acá como en la pregunta nos dice que 18 niños usan Chompa. Y Chompa empieza con C. Ponemos C, es igual a 18. Y también acá dicen que 12 niños usan Polo. Y como Polo empieza con P, sería P igual a 12. Y acá también nos dice que 5 niños usan las dos prendas. Y acá, como 18 menos 5 es 13. Y 13 sería la cantidad de solo los niños que usan Chompa. Y 12 menos 5 sería la cantidad de los niños que solo usan Polo. Y después vamos, y como nos pregunta, ¿cuántos niños no usan las prendas mencionadas? Vamos a presentar la siguiente ecuación. Sería 13 más 5 más 7 más X. Porque no sabemos cuántos niños no usan las prendas mencionadas. Y lo vamos a representar con X. Y también nos dice que 26 niños salieron a pasear. Y pondríamos igual a 26. Y como 13 más 5 más 7 es 25. Sería 25 más X es igual a 26. Y como al lado izquierdo 25 está sumando, al lado derecho pasa restando. Sería X igual a 26 menos 25. Y 26 menos 25 es 1. La respuesta sería X es igual a 1. Muchas gracias. A ti, Lucinita. Muy buena exposición, Lucinita. Felicitaciones. Chicos, ya hemos terminado la clase. Ya mañana nos vemos. Mañana trabajamos ya otro tema. Me despido. Cuidense bastante. Chau, chau, chau. Mañana hay quiz. Mañana hay quiz. Chau, chau, chau. Chau, Lucinita. Siga así. Chau, chico. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.